¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Qué preparé! ¡Hola, superabogados! ¿Cómo están? O tal vez hoy debería decir, futuros superabogados, ¿cómo están? En el capítulo de hoy, cuatro razones por las cuales, tal vez, deberías estudiar abogacía. Si todavía no tenés decidido qué estudiar, pero tenés la duda, tenés la sospecha de que tal vez el derecho sea lo tuyo, para que dejes de dudar, hoy te traigo cuatro razones por las cuales, quizás, 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 deberías estudiar abogacía. Razón número uno. Los libros no te asustan. Ya sabemos que los libros no muerden. Sin embargo, también seguramente vos conocés y yo conozco muchas personas que parece que le tienen alergia a los libros. Si ese no es tu caso, si vos no le tenés miedo a esto, o a esto, o a esto, quizás el derecho sea lo tuyo. Tené en cuenta que si elegís esta carrera vas a tener que leer mucho. Además, obviamente, vas a tener que saber entender lo que lees. Vas a tener que saber separar las ideas principales de las ideas secundarias. Saber elegir qué estudiar, de dónde estudiar, qué libros elegir. Y seguramente te vas a preguntar, quizás alguien que ya ha estudiado así y le consultaste, te dijo, ¿se puede estudiar de resúmenes? Y la verdad es que sí, podés estudiar de resúmenes. Pero también, a lo largo de la carrera, en algún momento, e incluso a lo largo de la profesión, vas a tener que aprender a absorber mucha información, saber filtrarla, saber qué es lo importante. Así que cuanto antes aprendas esa habilidad, mucho mejor va a ser para vos, para tu carrera y para tu futuro profesional. Razón número 2. Tratas de ver todos los ángulos de una historia. Una vez, en una clase oratoria, la cual yo iba hace muchísimos años, el profesor nos planteó organizar un debate. El tema era pena de muerte. Íbamos a tener una semana para investigar sobre el tema y dividió la clase en dos grandes grupos. Uno de los grupos tenía que defender la posición a favor y otro grupo tenía que defender la posición en contra. Llega el día del debate y una de las consignas era elegir quién iba a ser el que iba a competir en ese debate. Cada grupo tenía que elegir su representante. Obviamente, en mi grupo, que era la posición en contra, me eligen a mí no solo por mi sex appeal y por mi belleza, sino porque sé expresarme muy bien y soy muy potente a la hora de defender mis ideas. Y si no están de acuerdo, llega el momento de subir, teníamos los atriles con el carterito de posición, a favor, en contra. Me eligen a mí, bueno, yo voy subiendo ahí, pisteando como un campeón porque soy joven, me eligen a mí. Tenía las ideas claras, mi posición, mi argumento, todo, me iba a lucir, iba a ser mi momento. Llego ahí. Y el profesor, reverendo, hijo de ****. No, no, pero quiero que se cambien de atril. Es que, ¿cómo que nos cambiemos de atril si yo estoy en contra? No, me dice el profesor. Vos vas a estar a favor, Juan va a estar en contra. ¿Qué? Obviamente ahí toda mi seguridad, todas mis ideas, golpes argumentativos y mis razones se me desploman. Pero, increíblemente, el debate sale muy bien. Y esto me dejó un aprendizaje, que creo yo fue el aprendizaje que justamente buscaba el profesor que nosotros tengamos. Y es que la verdad simplemente no existe. A ver si te queda claro a vos que rebosás de certezas. Existen los puntos de vista. Y esto que parece una entelequia, tiene aplicaciones muy prácticas en el ejercicio habitual de nuestra profesión. Vas a tener que estar muy preparado para entender cuál es el punto de vista de tu contraparte. Y eso te va a permitir conocer mucho mejor cuáles van a ser tus debilidades y tus fortalezas a la hora de confrontar argumentativamente. Volviendo a la anécdota que conté al principio, les puedo asegurar que mis argumentos fueron mucho más potentes. No cuando me encerré en mi posición, sino cuando me sacaron de ahí y tuve que enfrentarme a algo que estaba conociendo muy bien. Así que, si tenés esta capacidad para saber ver todos los ángulos de una historia, tener todas las miradas posibles, probablemente la abogacía sea lo tuyo. Razón número 3. Sos muy rebuscado para hablar. No decís, no voy a caminar. Mejor voy en mi auto. Decís. Conforme las circunstancias fácticas, considero más oportuno rever la primera hipótesis, que era la de acudir. Sostenido por mis miembros inferiores en un desplazamiento rítmico contrapuesto, me acercarían en este caso al lugar donde quiero llegar. Y, contradiciendo este primer impulso, en realidad ahora sostengo que es mucho mejor para mis intereses objetivos acudir en un vehículo automotor cuya propiedad me pertenece. Tenés que ser abogado. En serio. La justicia te necesita. Y si no apuntar a algún cargo electivo, diputado, senador, algo de eso, vas a andar bien ahí también. Razón número 4. Te encanta. Te gusta. Amás. Discutir. Esto es un clásico. Seguramente alguien en tu familia te dijo, vos tenés que ser abogado porque te gusta discutir. Te gusta discutir todo. Seguramente estabas esperando que esta razón sea la primera. Pero a propósito la puse último porque esto en realidad es una verdad a medias. Obviamente, si sos abogado, es importante saber sostener una posición y saber sostenerlo de manera contundente. Pero déjame decirte que ese ímpetu tiene que tener sus limitaciones. En primer lugar, porque no podés vivir todo el tiempo discutiendo todo. Es muy insalubre para tu cuerpo, para tu alma, para tu corazón. Hay que saber encontrar el justo medio, como decía Aristóteles. Tenés que saber sostener una idea. Pero lo que está mal es invisibilizar las ideas de los demás. Si vos, por ponerte a discutir, tratás de destrozar, tratás de humillar al otro, tratás de dejarlo en la lona para poder alimentar a tu fucking ego. Eso mismo que quizás vos consideras una victoria puede ser el candado para que la otra parte se cierre y en definitiva no termines consiguiendo nada. Qué bien que discute este tío. Cómo le aplastó la cabeza, le ganó la discusión. Sás un campeón. Tu ego se dio una panzada. Pero ¿conseguiste el aumento en la cuota alimentaria? ¿Conseguiste que te paguen eso que tu cliente estaba reclamando? ¿Conseguiste que los herederos se pongan de acuerdo en cómo particionar la herencia? Si no lo conseguiste, todo lo demás fue un circo. La verdad es que saber discutir está muy sobrevalorado. Como te decía, tenés que encontrar el justo medio. Saber defender una posición, pero también unido al punto anterior, saber ver todos los ángulos de un problema, saber ponerte en el lugar del otro y a partir de ahí tratar de llegar a un consenso. Eso es mucho más enriquecedor. Y también esto a lo largo de tu carrera y también en tu vida profesional te va a ser útil a la vez porque vas a poder construir mejor relación con tus pares. Ya sabes, me buscas en mis redes sociales si me querés mandar un mensaje o algo así. Te suscribís, compartís este video por favor. ¿Ustedes se imaginan un mundo sin superabogados? Yo no.